No se puede saber qué es lo que te pasa. Esto es una guerra sin trincheras. Eso es lo que pasa. Ahora resulta que quieren que hable con el cliente cuando saben que no me gusta hablar con los clientes. Nunca me gustó este ping-pong social y sobar homóplatos. O sea, yo ya he cocinado, ya he hecho lo mejor que yo sé para ellos. Que no esperen que vaya ahí para que me cuenten sus cosas porque al final son cosas que me pierdo y me pierdo mucho. También son tantas horas que solo estoy deseando acabar para salir corriendo. Y después me doy cuenta que soy una pésima gestora. Nunca he sido buena para crear equipos. Y luego escuchas críticas que un buen restaurante con buen equipo y con buen servicio ya tiene mucho ganado, pero no. Es evidente, por lo que a mí me toca claro, que la cocina es la protagonista. Una cocina en donde haya un respeto y una pasión por el producto. Y ya sé que es una obviedad, pero eso con frecuencia no ocurre. Y es en esa cocina en la que yo practiqué cuando era más joven, ¿te acuerdas? Y que de vez en cuando tengo cierta añoranza. Había mucho más rigor que ahora en el trabajo. Mucho más rigor. Bueno, pero tranquilízate, tampoco hace falta. Es que todo ha sido muy accidental. Pude haberme dedicado a cualquier otra cosa y... Lo primero que surgió fue trabajar en un restaurante. Y ahí me quedé. Por inercia. Supongo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? A los 13 años empecé y estoy deseando colgar el delantal. Si me escuchara papá. Entonces, ¿me estás diciendo que todos los años que llevas aquí no hay nada que te guste? ¡Gloria! Mesa 23. Encárgate del siguiente platillo. Venga. Claro, que disfruto cosas de la cocina. Me encuentro con el mercado, es una de ellas. Me acuerdo de... mi infancia. De papá. Un laberinto de productos. Colores. Sabores. Olores. Ahora entiendo por qué los griegos decían que en el corazón estaban las tripas. Así que no es difícil enamorarme de los productos. Y cuando estoy medianamente inspirada y sale un plato del que puedo presumir. Y luego ver la cara de satisfacción de los clientes... Al final, la larga vida de un cocinero son solo tres, cuatro platos. No hace falta más. En fin. El restaurante lleva cuarenta y cuatro años. Yo sé que mucha gente se ha sentido feliz aquí. En ese sentido, ahí sí hay una meta cumplida, pero... Los sueños nunca se cumplen, ¿no? Actualmente. La larga vida de un cocinero son solo tres, cuatro mil precisas. La larga vida de un cocinero son solo tres, cuatro, cuatro, y uno tres. Por lo menos, se está en ese sentido, un cocinero son solo tres, cuatro, cuatro, cinco o seis. Gracias por ver el video